Bienvenidos a Entre Leones, otro episodio más y ya van siete, claro que sí. Aplaudan, hombre. Esta comunidad de escogidistas en una plataforma hecha para ustedes, nuestros queridos escogidistas, para vivir la pelota aquí en invierno de una manera diferente. José Antonio Mera, Natacha Peña, Juan Baez, Auberino Cuadra, como cada semana para llevarles a ustedes el mejor contenido en torno a nuestros queridos leones del escogido. Hola, Natacha. ¿Qué hay? Hola, te quiero. Ah, yo también. No, pero venga, perdón. Yo también me quiero. A mí me saludaron así hoy. Mira, me hicieron decir, hola. Yo como así, mía. Adiós, Juan Baez. Quédate para allá. Yo estoy contento hoy. ¿Yo? Yo estoy contento. ¿Por qué? No sé, como que este fin de semana pinta rojo completamente. Me gusta, me gusta. Hay cosas buenas que están pasando. Fui a la ruta. Ajá. Yo fui a la ruta el sábado. Yo también. Estuve en el Francisco Micheli el sábado y gané. Ah, pero va a... Espérate, espérate. Vamos a tirar a nosotros. Vamos a tirar a nosotros ahora. Dale, tira, tira, tira para adelante. Y nosotros fuimos a la ruta esta semana. ¿Y qué pasó, Juan? ¿El martes? No, no, mole. ¿A dónde fuiste? Toma, Santiago. Santiago. Y me gustó ese video. Fue chulo. ¿Fue chulo? Sí, chulo. Lo que pasa es que le mandaron a llevar un saco de palo y se lo dijeron. Un saco de palo. Avisado, entonces. Ya. Avisado y se lo dimos, normal. No te acostumbré mucho que ahorita todos los peloteros que son medio cabalosos dicen tiene que ir para Santiago siempre. Tiene que ir todos los días, ¿no? Yo voy, yo voy. Tú feliz, ¿verdad? Estoy obligado, yo voy. Tú sabes que hoy la gente está preguntando dónde están los peloteros. No tenemos invitados hoy. Yo estoy preocupado. ¿Cómo que no? Porque estamos grabando jueves y hoy hay juego. Ajá. Jugamos con la estrella. Hoy jueves en el Quiqueya y los peloteros están en su práctica. No pudimos traer. Realmente yo tengo... No, no. Esos leones están ahí. ¿Están ahí? ¿Están ahí esos leones? Solamente hay que ir a buscarlos ya. Pero bueno, lo que pasa es que hoy el show lo vamos a hacer nosotros porque los peloteros están ocupados. Pero es que a la gente le gusta ver los peloteros. O sea, tenemos que buscarle la vuelta. La raíz de este show, de este podcast, son los peloteros. ¿La raíz? La raíz de este podcast. Escúchame. Sí, muchas gracias. Muchas gracias al señor Raíz Cuadra. Muy bueno, muy bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, realmente, la gente no quiere ver a nosotros. Ok. La gente quiere ver a los peloteros. ¿O estamos a hacer algo? Pero yo estoy preocupado porque no hay. Se me ocurre algo rápido. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Tú tienes un pelotero favorito? Claro. ¿Tú tienes uno? Claro que sí. ¿Tú tienes uno? Yo tengo el mío. Ajá. Y si salimos ahora a quemarropa, vamos al play, jalamos uno cada uno y lo traemos al ser a quemarropa. Me gusta eso. Me gusta eso. Vamos. Ahora. ¿A quién te va a buscar? Usted es. Yo tengo el mío. ¿Tú tienes el tuyo? No, es sorpresa. Yo voy a buscar. No, no lo digas. No, no lo digas. Es sorpresa. Es sorpresa. Yo tengo el mío. Cuando lleguemos, que volvamos. El mío era mío cuando ganó con nosotros. Pero después se me fue para otro lado, pero después le cogió un cariño el carajo. Y es mío, es mío. Yo creo que sé cuál es hoy, pero yo te voy a decir algo. Estamos todos expensos a que nos digan que no. Ahorita salimos y le decimos, bueno, ven, que hay una vaina aquí. Oye, el mío es muy serio, no me va a decir que no. No, es muy serio, no me va a decir que no. El mío tampoco, ese es mío, es mío. ¿La gente va a saber? Y su papá es más mío que él. ¿De verdad? Sí. Pero cuando usted empieza a hablar de papá de pelotero es porque usted tiene par de añitos. Bueno, pero ¿qué importa? Yo no lo entiendo. ¿Qué te falta para convencer? ¿Te se metió en una enciclopedia deportiva? Pero yo disfruté de ese campeonato aunque estaba chiquito. Por eso fue que hubo cartera abierta. Pero tú no lo viste. Por eso. Pero tú no lo viste, ese campeonato. Yo sí, me lo gocé, aunque estaba chiquito. ¿En qué año fue eso? Cogí ahí. Bueno, el primero. Te digo, ¿en qué año fue? ¿En qué año fue? 80-81. Tenía cinco años. Tenía cinco años. ¿Cancura? ¿Cancura? Yo no había nacido. ¿Cancura? Yo me voy, yo me voy. Oye, vamos a buscarlo. No se muevan. Vamos a buscarlo. Vamos arriba. Y esto va a quedar vacío aquí. Bueno, pero la gente no puede ver un chico. ¿Y si se lleva una camiseta a veces? Mira, los muchachos. Hay gente seria. Vamos a buscarlo. Vigilan, venimos ahora. Bueno, compadre. Bueno. ¿Eh? Ay, ay, ay. ¿Que lo hagan ellos en el show? Mío no llame. Ya, míralo ahí. Se encendió esta vaina. Esto hay que subirlo. Esto hay que subirlo ahora. Porque ahora me tengo que ver uno grande. Al capitán. Pues tú no eres pendejo. Pero al capitán, mi hermano, ¿y qué pasa? Oh, pero acá. La tacha, ¿por qué Pedro Severino? Mío Severino. ¿Ela? Sí. Yo lo he montado. Mira el hombre ahí. Se arregló. Yo tengo mucho tiempo siguiendo a Eric González. Dame un dos de agua. ¿Qué es lo que tú? El paya es tuyo, ¿no? Ahí es Milnoff también. Se va a acabar el agua aquí. ¿Eh? Yo cogí a ir al monte. ¿Eh? Aquí está pagando. ¿Abran al monte? Yo lo ahí. ¿Y ahora? ¿Con quién arrancamos? Y mira el mago, Eric González. El mejor. Con Juan. ¿Eh? ¿O quién arrancamos? Señores peloteros, buenas. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Buenas, buenas. ¿Por qué por ti no? Por edad. ¿Por edad? Bueno, Jimmy. ¿Quién más viejo, Jimmy o Abraham? ¿Eh? Sí, por edad. Sí, por edad. Señores, no se metan en ese problema. Pero, Belino, vamos a hacer algo que lo hagan ellos también. Que hayan ido el show. Cinco minutos, cinco minutos. Señores, ¿dónde se dedica esto? Háblen ustedes, a ver, el equipo, cómo lo ven. ¿Dónde se dedica esto? Ahí, entonces. Espérate. ¿Pero para apretarlo aquí, así? ¿Para apretarlo? Pero se van a preguntar entre ustedes. Se van a preguntar entre ustedes. Le metemos mano. Espérate. ¿Apretan mano? Apretame, ¿cómo se apretan aquí, aquí? ¿A los fútulos? ¿Cómo te lo hacen ellos? Siempre están quedándole la vuelta. Se está apretado. Ah, ¿no se cae? No, no. Se está ahí en radio. Ok, ok. ¿Me escuchan? Vamos allá. Entonces, dame la pregunta. ¿Cuál es el que va a empezar? Dale, capitán. Arranca tú. Arranca con los muchachos. ¿Qué tú le dices a ellos? Buenas tardes, mi gente. Antes de nada, ¿eh? Sí, buenas tardes. Estamos a trigo. Estamos entre leones. Aquí están los leones. Los leones. ¿Por qué? Ustedes son entre. Y no solo son los leones. ¿Por qué a los panas que tú quieres mucho, tú los embromas tanto? Me gusta joder, ¿no? Porque a ti yo te veo jodiendo cada rato. O sea, ¿tú podrías decir que el que más puñe en el crujado es Erick González? No, porque cuando él le tiene aprecio y cariño a un compañero, pues él lo embroma demasiado. O sea, que él te quiere. Exacto. Exacto. Pero es la forma de quererle el nuevo hombre. ¿Qué es lo que tú le haces a los muchachos, dime? ¿Cuál es la checha en el crujado? No, no, yo trato de activarlo, ¿eh? Para que no se me bajen. A ver, siempre está en activo. Pero yo que Luciano es como medio apagado y que tú vas a tratar de ver lo que paga con Luciano. No, Dios mío, ¿qué es lo que vamos a hacer con el mundo? Hay que dar el ching de lo de Caminero a Luciano. No, 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 no. De lo de Rodríguez. ¿Cómo se llama el de la bolbita? ¿El del chivita? ¿Cuál es? Ay, de roja. Es chiquito. De ese. Ay, tú de verlo. No, no, le podemos poner tanto y le ponemos demasiado así lo que hay en el problema. No, no, no. ¿Qué es lo que hace? No, dale, dale un topón ahí mismo. Tranquilo. ¿Verdad, rico? Ya yo terminé, yo no puedo vivir. No, no, no. No, no, no. Esto empezó ahora. Guinea, ¿a diste algo? Ponle seriedad a eso. No, no, no. Guinea. No, es Guinea. ¿Están pagando? Yo lo creo que lo robó el varón. ¿Están pagando? ¿Cómo que es Guinea? Oye, ¿están pagando? Ponle seriedad a esto. Ponle seriedad a esto. Mira, se la bebe así, mira. De este lado, así. Para que se vea el barco. Sí, pues están pagando. Mira, por ejemplo. Ahí. ¿Qué ustedes dijeron cuando Abraham Almonte vieron que regresó al equipo? Ahí. ¿La Guinea? ¿Y cómo que la Guinea? ¿Por qué eso dice que la Guinea? No, eso es de verano, de verano. No, me gustó a mí ahí. Pues sabes que yo conozco a ese muchacho de los tiempos de playa. Y a él le decían la Guinea. Sí, sí, le decían, no, llegó mi abuelo, güey. Pero eso hace tiempo de Guinea, ¿verdad? Sí, porque es que él corría mucho. Óyeme, nadie movía los pies más rápido que Abraham. Para dar un doble ahora. ¿Cómo así? Son por los cuatrocientos. ¿Cómo así? La goma que él compra allí en la venta están siempre dañados. ¿Eh? Pero bueno, los otros días en Santiago los sacaron por un emergente. Sí, porque ya... ¿Fue por eso? No, pero el moto está rey. ¿Qué fue? No, no, no. Yo estaba malo de la gana. Había quedado dos y corrido. Ah. ¿Cómo dos y corrido? Estaba nublado. Cuando llueve, fue de rodillas, que me llueve. Realmente soy ya que es viejo. Es la edad, es la edad. Es que está nublado. Es que, Jimmy, ¿tú tienes algún apodo? Que te decían con tu jugada, pelota, o algo de eso. Un barrio. Dime, el más famoso. El alome chivo. Es lo que lloraba mucho cuando estaba con nosotros los yanquis, chamaquitos. ¿Empiezo, empiezo? Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. No, no, lo voy a pasar. Suelta, suelta. A mí me decían marejito. No me marejito, me puso el de punto de paté. Sí, sí, sí. Marejito, ¿eh? ¿Por qué? Oh, pero muchachos, yo no sabía un marejito. ¿Pasaste mucha hambre, Jimmy, güey? No, no sé, no podía coger tanto sol, maestro. ¿Se pate conmigo? Sí, pate vaca. No, es fácil. Pate vaca con él. Pile pate vaca. No, pero allá los yanquis lo hicimos. No, chigón no relajaba. No, la comida no era. ¿Por qué lo hicimos con los yanquis? Y éramos un grupo que atacábamos full. Y Jimmy, de que tú le decías algo, se achicó palabra. Había uno que hasta le escribía de un bien diferente, así, de que la mujer de Jimmy estaba... No, no, esos son códigos que no se pueden tirar aquí. No era un montaje. Jimmy, no, esos son códigos que no se pueden tirar aquí. No, no, así no. Si yo hablo, explota este poco. ¿Será que no lo diga otra vez? No, no, abre. ¿Ves cómo abran los ojos? No. Oye, yo me... No, no. No, no. Si yo hablo aquí, esto explota. Yo sé que sí, está aquí. Ah, bueno. Pero mira, Avelino, me di cuenta de algo ahora. Cuando él dijo que abre los ojos, ¿por algo fue que Natacha seleccionó a Severino? ¿Tiene los ojos verdes? No, es de perder el color. Es de perder el día. Ah, pues tú sabes también eso. Es de perder el día. Ah, pero... Mira, mira. Va a buscar problemas con la polla de aquel lado. El hombro un camaleón. Va a buscar problemas con la polla de aquel lado. El hombro un camaleón. Ah, pero Machel se tiene un ojo de un color y otro de otro. ¿Un camaleón? Sí, no, ese loco. Sí, ese loco. Es depende de cómo está. Como está lloviendo hoy, están verdes. Ok. Sí. Severino. Cuando estoy aquí ya no se me ven. Oye, Sevi. Dime. Los fanáticos de los leones. Son míos, personal. No, pero ellos quieren saber. Pues tú sabes que nosotros mismos. Se me ha ido un par de bolas, pues son míos. ¿Sigue? Vení. Oye, la bola no se le va en el que no juega. No, no. Es que a ellos no les gusta eso, no. No. A mí el otro día que vine a hablar del fly, que se le cayó. Eso son pasitas. No hay que estirarse a nada. Eso casi siempre. Eso son cositas que pasan en el juego. Pasó la tebuca y ¡tum! No, tú sabes que a veces para que traiga la uno no puede dejar ni caer la bola, ni que ni se pillara. Tienes que darle para adelante todo el tiempo. Pero dígame la pregunta. Que los fanáticos del equipo rojo quieren saber. Tú sabes que nosotros empezamos un poquito slow. Sí. ¿Cómo está el ambiente? Porque como ellos los que ven afuera y no conocen adentro en el crujado, ¿cómo está el ambiente entre nosotros y los compañeros? No, no. Eso está más que perfecto. Le puedo decir porque nosotros como VTD hemos jugado mucha pelota y esta es una season muy corta. Eso quiere decir que el que no está haciendo mucho apoya al que está haciendo para que el equipo siga ganando y siga produciendo porque al final todito nos vamos a poner tipo. ¿Y qué se puede hacer? El anillo. La tacha la debe con uno. Sí, sí, sí. ¿Pasó algo? Me pasaron. Ah, tú sabes. Dejate hablando los gigantes. ¿Qué fue lo que pasó? Que los gigantes me lo dijeron el anillo. Yo sufrí de azúcar, lo suelto todo. No. No. No, no le dieron. No le dieron anillo. Porque, mira. Ay, padre. A mí tampoco. A mí le pusimos uno que tiene dulce. Aquí estoy tratando de cambiar el timbre. La tacha tampoco es que te dieran anillo. No, pero se lo regalamos. Mira, ese día me dio pena a mí. De verdad, me dio mucha pena. Yo creo que fue el día que empezamos a ser mía, mía. Porque yo la encontré ayudando. Ay. Ay, pa. Mira, a mí se cae. Ay, tú. A mí, mira. Lo mejor es que se pone serio. Se me hago en los ojos. Sí, de verdad. ¿Cuál de los dos? ¿El azul o el verde? Se me pica. No, y le encontré ayudando, loco. Y yo dije, ¿qué fue lo que pasó? Natacha, dime. ¿Te votó el tipo? Dijo, no. Eso no es el punto. El punto es que yo fui campeón y no me digan anillo. No, pero la entrevista es de ustedes, no es de mí. No, pero ese es parte. Ah, pues está bien, entonces tiempo. Bueno, ya yo veo que van a mandarse un anillo. Entonces tiempo. Eso va a ser un fuetazo. Lo que más me dolió a mí, y no fui yo que me lo gané, que llegó una y se lo di en de una vez, y ella tenía 20 años y no le dijeron. Ay, no le dijeron. Ay, no le dijeron. Ay. Mira, 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 mira. Mira, tú hacías una pregunta interesante de cómo te animo en el equipo. Y yo quiero hacer o volver a revivir la anécdota que tú me contaste de la diferencia entre un grupo de peloteros talentosos y un equipo. Yo quiero que seas tú mismo que digas lo que tú me dijiste a mí de la diferencia entre lo que él ha cogido, como un grupo de peloteros talentosos que somos, a convertirlo en un equipo y lo que tiene que pasar para que esto se convierta en un equipo. A mí entender, todos los equipos, cuando tú los juntas y los gerentes hacen su mejor trabajo para juntar los mejores peloteros que ellos puedan, en el terreno y como persona, pero lamentablemente cuando tú juntas a toda esa persona en un club, hay personalidades diferentes. Y ahí es que yo veo que se separa, que a veces hay muchos equipos que tienen un grupo de muchos peloteros talentosos, a diferencia de un equipo. Y yo te contaba eso porque al principio estábamos perdiendo muchos juegos y yo te decía, nosotros vamos a estar bien. porque es necesario que esto pase temprano porque pasan dos cosas. O el grupo se desintegra o se vuelve un equipo y todito empezamos a hacer fuerza para el mismo lado. Y es lo que he ido sintiendo, que como decía Severino o Jimmy ahorita, que el que está haciendo poco, el que está haciendo poco, el que está haciendo poco apoya al que está haciendo más y en todas las áreas uno busca como todos los días uno, el mismo Jimmy, Jimmy con su música y su lo que era, peleando con aquel, buscando de una manera como mantener unido y en una sola línea, que no vemos para otro lado, sino el grupo completo hacer fuerza para allá y ahí cambia la diferencia de un grupo de peloteros talentosos a un equipo que es lo que yo siento que estamos volviendo. Tú sabes que ahora yo vistiéndome un poquito también de manager, yo quiero meter un poquito a Erick González al medio. Sí, sí, yo vine con él. Al medio. Yo siento que parte del crecimiento o de la mejora que tú has tenido este año, porque tú estás muy bien con el bate y muy bien con el guante, estás teniendo un arranque de temporada buenísima, ha sido parte por el buen ambiente que se está viviendo en el crujado. Yo creo que el pelotero sigue siendo el mismo, pero lo que se respira alrededor de Erick González en cuanto al escogido del año pasado bien este año es algo muy distinto, se te ve hasta menos presión en la caja de bateo y a mí me gusta eso y yo quiero que seas tú mismo que digas qué ha cambiado de un Erick González, qué ha vuelto a ser el Erick González que todos nosotros sabemos que aporta con el bate y con el guante. Yo te puedo decir un ching de eso. Ay, ya me dijeron algo, sí, pero dilo tú. No, yo no, porque tú eres mudo. Después que se pasó para la esquina de Jimmy y la mía ya, el tipo ha estado urgente, el tipo ha estado... Sí, él no ha quitado autología a nosotros dos y lo ha cogido para él. Pues bien, dale tú, mío. Lo primero que yo tengo, nueve años en ese lock. Nueve años y no me ha quitado nadie. Jimmy lo traje para acá y tú le caíste atrás de una vez. Entonces esa esquina me pertenece a mí. Uno no puede relajar contigo. Te mandamos para allá y después estamos llorando. Tráiganme para acá, tráiganme para acá. Y te trajimos. ¿Tú tienes que poder estar seguido? Uno no lo puede relajar contigo. Pues sí, no, con la pregunta que tú me hiciste. Yo creo que es esencial el buen ambiente. En realidad, a veces tú estás en un equipo que no tiene ese gran ambiente y tú llegas a un equipo, por ejemplo, que batea, que tiene buena defensa. La mayoría de eso se contagia. Yo creo que el bebo es mucho de contagio y eso. Como estaba diciendo Abraham, estamos viviendo un momento ahora que todo el mundo está empujando para el mismo lado. O sea, si vemos un piche que tiró dos bolas, ahí está todo el mundo, el grupo entero. Vamos allá, por medio. Le dicen, tírala por ahí, por medio. O sea, todo el mundo está como jalando para el mismo lado y ese ambiente hace que cada uno de nosotros explote su mayor potencial que tiene. Y yo creo que eso es lo clave ahora mismo de nosotros. Esa energía que tenemos y que realmente estamos todos enfocados en lo mismo. Nosotros no estamos pensando mucho en números, si tú supieras. Cada quien está haciendo lo que es, pero estamos enfocados en ganar solamente. Eric, con relación a eso de la descarga de quizás la presión. Tú mencionaste en un podcast, hermano, que con el grupo que tú tienes ahora, tú te descárgate un poquito. De que si tú no te elegís en el momento que va, lo puedes dar a otro. O sea, la descarga es real. En esta liga tú me puedes batir a 300. Si tú no dijiste el gig en el momento importante, es un problema, tú sabes. Tanto con el equipo, con los compañeros y con las fanaticadas. Entonces, sentía como que tú estabas encima de mí, Eric González. Sí, entró Eric González, ya se va a caer el equipo. Ya cuando tú, cuando estás un Abraham Almonte en el Ainó, Severino, Ley, todos esos tigres, tú te pones más rilado. No lo hice yo, lo puedo hacer caballo. No lo hizo Severino, lo puedo hacer ley. Y ya tú estabas quitándose esa presión en realidad. Eso es lo que sucede. Este tipo está de madre. Yo no sé, es un porco fuerte. Es acabado. Dejenlo fluir ese hombre. Él tiene que estar en esa esquina, es para allá. ¿Cuál es el problema? ¿Qué? ¿Qué pasa que Jimmy, tú sabes, tiene un par de días, pero tú estás ahí, tú estás ahí también en ese flot. Vean acá, una cosa que yo sé que los fanaticos también quieren saber. Eso del crujado, ¿cómo se asciendan? ¿Cómo se hace esa repartición? ¿En qué sentido? Es de, tú vas aquí, tú vas allí, ¿cómo se hace eso? Ah, no, no, no. Bueno, en mi caso, el primer año que yo jugué aquí, yo me senté al lado de Fernando Tati. ¿Al lado del baño te mandamos allá? No, no, al lado de Fernando Tati, padre. Ajá. Entonces. ¿Y tú me estás hablando a mí de bien? Tú no eres limpio. Yo no opino ni cajón. Pero oye, ¿tú cuándo? Es su santísimo. No, piensas que eso a veces tiene como su, su... La pelota viene como la marina. ¿Cómo es? Como la policía, la guardia. Eso tiene como su rango, su vaina, sí. Hay gente que tiene un bloque que para moverlo de ahí hay que darle, ya tú sabes, una cotorra. Decirle, ¿qué tú crees si te movemos de ahí? Un pollo lleno de pollo. ¿Y quién va a decirle, di qué, di qué, di qué, Eri? Te vamos a mover de ahí porque viene ahí, mi madrecita. Eri, te gusta tu esquina. Al lado de quién tú te sientas. Bueno, yo siempre doy mi esquina. Jimmy está al lado mío ahora, Severino, Caminero. Bueno, es el esquina más o menos que está ahí. Sí, pero espérate, espérate. ¿Tú has estado fijo ahí? ¿Y el equipo arriba? Ok. Yo he estado fijo ahí por nueve años. Pero entonces, ellos fueron los que te cayeron atrás a ti. Exacto. Porque Jimmy estaba lejísimo para allá, entonces me llamó, oye, yo quiero estar ahí, el bloque, vamos a quitar a fulano y quitamos a un fulano. El veterano, ¿dónde se sienta? Para allá, cuando lo marquen. No, el veterano está, el veterano está el mismo. Eso lo discutimos. Nosotros discutimos dónde ponerlo porque él ha llegado. Pero eso lo decides tú como capitán. No, él decidió el mío, fue. ¿Vigilo? El año pasado, oye, el año pasado había un pana aquí que vino, fue por un ratico que vino. No, 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 tu nombre, a mí no me habla así. Mi hermano, mi hermano, mi hermano. Dime nombre, a mí no me habla así. Y me llamó y me dijo, oye, no, no, el mío, el mío, el mío, el mío, el mío, el mío. Y me llamó, y me dijo, oye, sí, se fue, vino y se fue de una vez. Me llamó, oye, ese bloque, para ver si tú me lo pasas, que esto, y yo, bueno. Bueno, maestro. Está feo porque, sí, el mío. Hace nueve años que yo estoy ahí. Sí, porque lo que te estoy diciendo, eso le mueve de loco. Y un veterano de la liga. Sí. Pero es mi hermano, lo quiero pedir, es mi hermano. Pero lo dije que... No, 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 mi hermano. Pues bien, oye, ¿estás ligado tú? Ay, no, no, está ligado. Ey, ey, ey. Ah, no, yo pensaba, está bien. Yo ya para ti tú me decías. No, está chaval, no, está chaval. Tranquilo. Ya déjame ya para ti, vamos a calmar. ¿Y dónde es José Ramírez, entonces? José Ramírez, le tenemos un bloque ya, junto con el hermano y yo. Sí, porque él ya... Entonces... ¿Es verdad? Dile a la gente que... Dile a la gente que esos están aparte. Sí, no, eso... No, porque la gente que no ha entrado del club no sabe cómo es. Sí, exacto. Esos son cocotes gordos, los que van de este lado. No, José Ramírez aparece un locker de una vez. Dos, hasta dos, ¿eh? Hasta dos, le mandamos a poner su locker de una vez en una esquina. Si no, él nos mandamos a ser. Jimmy, tú dijiste que la vaina de los peloteros es como la vaina de la guardia, que hay rango. Entendemos que el general es el manager, pero entonces después por los coroneles. ¿Quiénes son los coroneles en el club? Ay, 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 ay. Ay, mi mamá. No toques a la vaina de la gente. La él mencionando el tema. Claro, porque si tú me dices, coroneles, tenientes, capitanes, sargentos, cabos... Porque aquí hay uno que se cree que es el capitán, capitán, capitán. Mencionaste el tema. Por eso a él lo mandamos, en el bloque que yo estaba, lo mandamos a él para allá. Pero pidió cacao. Dijo, no. ¿Qué dijo? ¿A los dos días? Yo soy, después que el hombre no te digo, ah, ok, está bien. Oye, lo que pasa, yo soy realista. Porque yo sé que es de mí, porque no me mencionan nombres. Háblenme con nombres. Háblenme con nombres. Wilkins Castillo se retiró el año pasado. Y yo le dije a Bonetti, óyeme, el cargo de él lo tengo yo ya. Yo soy, él era capitán, aquí ya dos soy yo. Ya él se fue, ya Wilkins se fue. Pero, ¿qué le pasa? No le puedo pasar por encima al tipo. Eddie González no cuenta. Porque los tigres me llaman capitán a mí. Pero yo me siento mal porque el real capitán es él. Habla, Jimmy. No, espérate. Él es capitán real. Él es capitán real. Él tiene nueve años, diez años aquí. Yo soy un allegado, un tau. Pero este es el capitán. Pero el subcapitán, cuando falta él. Yolanda. Yo. Cuando falta Jimmy, que le duele la cabeza. Y los tres anillos que tiene él y antes de tú llegar por aquí. Los tres anillos que tiene él y González. Es que no es que Jimmy hable, ni que digo. Él o tigres en el clubhouse, que es lo que con Cebedino, el flow, capitán, esto y el otro. Pero una pregunta. O sea, ¿tú quedas cargo o queda Fran Mil a cargo? Ay, 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 ay. Oye, Fran Mil es de la boca alta. O sea, Jimmy no está hoy, salió a mí, por lo que sea. ¿Queda Ceberino o queda Fran Mil? Cuando ese animal dice, Ceberino, te hace tranquilo. No, no, no. Oye lo que pasa con el flow. Porque Fran Mil vino aquí y le ganó a todo el mundo. Oye lo que pasa con el flow. El año pasado, habíamos como nueve o diez peloteros que habíamos jugado en la liga dos o tres años. Pero ¿quién es el flow? Estate quieto. Yo te voy a decir ahora mismo, chequea. Teníamos de tres, cuatro, cinco años en grande liga, etc. Estabamos todos juntos. Entonces, él el capitán, este capitán, yo capitán, Fran Mil capitán. Todo el que tenía más de tres años en grande liga era capitán. Todo el mundazo era capitán. Teníamos un descontrol con los capitanes a esto. Todo el que hablaba una cosa, era capitán. Bueno, habló el hijo de Bumperkeche, el chiquitico. Ese capitán también, porque todo el que quería ver una vaina lo hablaba. Entonces, es un descontrol. Porque ya este año, Fran Mil que sigue en su loque. Fran Mil, que sigue en su loque. Esa dama es voz alta, mana. Sigue en su loque. El capitán es ese. Después que falte ese. Oye, Fran Mil está bien, está quieto. Que Fran Mil es mío. Él es mío personal, pero yo digo la vaina como son. Él habló bien de todito aquí. No, no, es mío. No te equivoques. El tipo es mío. No te disculpas, yo lo fui yo con los trajeros. Yo le voy a decir una vaina a ustedes, por el coro. Lo importante de toda esta chencha es que nos estamos dando cuenta que en ese club está lleno de líderes. No. Que el tipo es mío. Ese capitán no es nada más bladuro. No. Que el tipo es mío. A Eric, a Fran Mil, a Severino, a Jimmy Paredes. Y si a eso le sumamos los veteranos que llegaron, a Abraham Almonte. ¡Ay, Jesús! No, yo le dije el año pasado. ¿Estás sacando lo positivo a todo esto? De eso de capitán, yo le dije el año pasado a él en una esquina. Yo le dije que ese capitán no es que yo soy el capitán que te voy a mandar, te voy a dar tocotazo esto. No. El capitán se encarga de hacer lo que está sucediendo ahora mismo en el club. Eso es lo que pasa. ¿Qué está pasando en el club? Que todo está lleno de líderes. Entonces tú estás creando un grupo que quiere ser campeones. Que él le quilla, que yo sea capitán, que él le quilla. A ver, responde, responde, Eric. ¿Te quilla sí o no? Dile algo ya porque tú tienes que hablar. Dile algo ya porque tú tienes que hablar porque tú eres capitán. Dice lo que te estoy diciendo. El líder se encarga de que el grupo allá adentro quiera ser campeón. ¿Cuál es lo que consultamos? Cuando vamos allá, ¿cuál es lo que consultamos? Vamos a ver. ¿Cuál es lo que hablamos? ¿Lo que hablamos? ¿Él lo dijiste? ¿Él lo quiere que lo diga? Él lo dijo. ¿Cuál es lo que hablamos? Mira, lo que pasa es que cuando hay un tema a debatir, se reúnen. Puede ser tal mismo Severino, puede ser Eric. Entonces, puede ser que él diga, Eric, ¿tú crees que puede pasar? Pero te voy a hacer algo breve, pero para ser capitán hay que tener la misma cortadita. Ustedes tienen la misma pelada. Es un flow. Es algo breve. Eso es algo frutífero. El balbedo mío metió manos feas hoy. No, a mí fue chico con mi papá. Es el duro. Parece que habrá que ponerse capitán el otro día porque vino con un flow de una colita, una vaina. El vikingo, yo le puse el vikingo. El vikingo. ¿Cuándo a ti si te da una gripe que tú no vienes al play? Ah, buena pregunta, caballete, buena pregunta. Y se acabó el lío. Si tú tienes gripe, ¿a quién tú le tiras? ¿Fulano? Ya tú sabes, te dejé ahí. Prende el kitipó. No te encaquilles. No, no, si es por el kitipó, eso es lo de menos. El kitipó lo va a coger, a poner uno merenguito y una vainita. Eso normal. Eric González. Ese hombre se encarga de eso. Entonces, ¿de qué está hablando Severino? Él le cae atrás. Él lo ha dicho, él lo ha dicho. Claro, es que no es lo que yo hable, es que los tigres, los tigres del flow. Se me ha dicho, acá, esto y esto y esto. Es que es. Pero, ¿cuáles son los tigres? No, eso no se puede abordar. ¿Va a traerlo mañana? Bueno, Batista, el sa, sa, sa. Es el de. El sa. Ese es el que lo pone. No, no, de verdad, de verdad. ¿Y el vikingo, Helson? No, no, Batista, el cárter, el cárter. No, no. Freddy, Freddy. Freddy, Freddy. Puede, de verdad, sí, sí. No, no, eso de Capitán y esa vaina, eso es uno pa' joder. No, sí. Yo, a mí me gusta jugar con el flow de Capitán. Pero tú, el que tiene una inquietud, siempre llama a lo más viejo del equipo, lo que tiene influencia. Se reúna, se reúna. Se reúna, se reúna. Tratamos de resolver el problema que haya en el momento para que el equipo siga adelante como a sí mismo va. ¿Tú me entiendes? Para seguir con la recha positiva. No, y se dijo algo importante también. Hay muchos líderes, en realidad. Sí. Sí, no, eso no es que diga, ah, yo soy más que tú, tú es mejor que yo, que yo estoy en tal sitio y tú no. No, 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 eso es. El hombre, el amor, cuando ese man. Ese man, oye, dame si usted esto es rápido, esto es rápido, para que tú veas lo que es tan positivo, que un día, cuando teníamos la mala racha, eso, ay, ay, señor, prende, no aparezca más eso. Me dice el hombre un día, oye, Jimmy, prende esa música. Digo, yo ahí mi mano. Después del juego, ¿qué perdimos, no, juez? Sí. Perdimos un juego. Me dice el hombre, prende la música. Y yo estoy pensando, y yo, coño, acabamos de perder. Y el hombre está aquí. O sea, que el moho andaba por ahí. Ay, mi madrecita. Como dice, para que la gente sepa. Digo, digo, bueno. Cuando se habla de generales. Digo, espérate, espérate. Digo yo, coño, mole. Dice el, oye, prende esa vaina. Y lo dijo así mismo. Digo, yo, yo la prendí. En uno, pues sí. En uno. En uno se oye y dice, oye, ¿y eso está ya de qué lado le prendí hoy? Tú, que suba. Digo yo, en uno. Y puse como una baladita, bajitita. José José. Sí, porque estamos perdidos. Estamos en la bala racha. Es lo que quiere encender para cambiar el panorama. Qué dolor. Cuando ese hombre iba subiendo así, que subió ese calón y así, que oyó esa musiquita como allá lejos, hizo así. Miró para la esquina. Yo hice así, digo, bueno. Es que salió el alma. Este hombre nada más hizo así, con la cabeza, mira. Y siguió por ahí, digo, ay, Padre Celestial, Dios mío. Digo, bueno, yo he tenido eso a 200 prendidos. No, where it go. No, no. No, no, no. Bipo, bipo, bipo. Tengo que prenderla, aunque sea bajita, para que no se sienta mal la mole un poco. Está bien mole, pero bajititita. Una pregunta para Severino. Severino, un momento premiante en el juego. Si llenaron la base, primero y segundo señal, tú eras el catcher. ¿Qué tú subes a decirle al pitcher? O sea, ¿qué tú le puedes decir para calmar al pitcher? Que tú lo ves medio nervioso. O se habla de juego, o se habla de otra cosa. No, no. Fácilmente, puede ser que no hable mucho del juego. No, mira. ¿Qué estamos esta noche, le dice? No, no, realmente no. Es que tú sabes que esas son presiones que llegan en el momento de juego que uno realmente no encuentra nada que decirle al pitcher. Porque el pitcher está presionado, tú todo lo que le vas a decir lo sabes hacer. Entonces, tú lo que tienes que tratar de quitarle esa presión a él con algo fuera de aquí. Lo que tú viste, la que está en el banco siete allá. Y no es con eso que le vamos a tener un día en esa tipa de una vez. No, es para yo sacarlo de ese hábito, de ese ambiente, de presión que él tiene. Pero, ¿cómo tú viste a la tipa que estaba sentenciada así? ¿Tú estabas de espalda? No, no. No, espérate. Que esas son cosas que yo voy y le digo, loco, ¿qué tú hiciste anoche? O loco, tú nadaste. O loco, tú hiciste esto. Es para sacarlo del ámbito de pelota, el ambiente de pelota, de que él, la presión que él tiene, es sacarlo de ahí porque si lo dejamos ahí, tú supiste, ¿verdad? ¿Y si es gringo? Si es un gringo, ¿qué tú le dices? Es un problema grande. Ajá. Suéltala, ¿verdad? Es un problemón, porque hay... Cuando yo estoy de aquel lado, yo lo machuco a veces. Pero cuando llevo aquí, se me olvida todo lo que yo machucaba. Díselo en inglés. No, yo hago así. Yo voy para la lomita. No, yo voy para la lomita y yo voy pensando en el camino. ¿Qué le voy a decir a este tipo? Y yo miro para atrás para ver si el pichínco viene para que me ayude. Si yo veo que me deja solo, menos la mascota así. Le digo, Eddie, entra. Para yo hablar con Eddie y deje al tipo solo. Claro, ¿qué yo le voy a decir en inglés? ¿Qué le voy a decir? Ey, Joe, throw a strike. ¿Tro? Throw a strike. ¿Tro? No, no me va con su historia. Cuando van los dos capitanes, los dos capitanes, Eddie González y Severino, ¿quién habla primero? No, ahí empezamos dando la nalguita y vanita ahí, nadie habla. No. Eso es. Eddie, papá, tu nalga. Sí, y ya. Eddie lo explica bien, el inglés. ¿Eddie? Sí. ¿Puede que no sabe hablar bien español? ¿Tú que es un hombre de Puerto Plata que sabe hablar bien? ¿Dónde quiere ser? De Puerto Plata. Allá no llueve. ¿Dónde salieron los primeros Sanky Panky en este país? Allá no llueve. O sea, que el inglés tuyo es fluido. No fue ni que es Boca Chica, no. No, no, ya fue allá. No, no, tengo mucha gente, amigo mío de Puerto Plata, uno A, pero tú viniste a ver agua cuando pasaste por Villa. ¿Cómo así? Ahí fue que tú viniste a ver agua. Sí, en Villa no. Allá nunca llovío. La única vez que yo entré a Villa fue que la calle estaba dañada y tuvimos que meternos para allá. En Villa hay playa, en Villa hay playa. No hay nada en Villa. Que tú te das un par de coco de eso. Oh, ya. Ajá. Sigue, sigue. Quema, quema. Quema en Villa. Son dudo eso. Son dudo. Quema en Villa. Mira. Quema en Villa. Tenemos que dejar a los muchachos ahí porque acuérdate que hoy es Día de Juego. Ellos están en su momento. Pero yo creo que antes los fanáticos de Cogidita merecen escuchar algo de cada uno de ellos. Un mensaje a esas fanaticadas que nos han apoyado y que yo mismo dije en el episodio pasado que estamos bien. Dejar de ser tan pesimistas, tirar para adelante, el equipo está bien, el equipo está bateando, el pichote está respondiendo. Siempre aparece un culpable. Pero al final, como me decía él, cuando ganan, ganan los peloteros, cuando pierde, pierde el manager. Nosotros somos un equipo. Y el equipo es fanático, jugador, directiva, manager, todo el que trabaja en torno y se pone a la camiseta del escogido representa el nombre del escogido y ya por eso es que estamos apostando. Entonces, quizás empezando por nuestro capitán, Jimmy Paredes, siguiendo por el segundo capitán que no sabemos cuál es. Severino, Severino, Severino. Sí, sí. Dale. Yo me voy a encargar a la cámara para el escogido. Yo me voy a encargar después de ir poniendo ese litado para que ya se acabe su pleito. Eso santísimo. No, a la fanaticada lo que yo le puedo decir es que que nos sigan apoyando, que sigan siguiendo a nosotros, la página y todo eso, que el objetivo que nosotros tenemos como compañeros, como grupo, como dijo Abraham, hay mucho talento bueno, hay un equipo que tú sacas los que están en el dogado a jugar y fácilmente también hacen un desastre del equipazo que tenemos. pero nosotros lo que estamos tratando es de unirnos como compañeros y darle a la fanaticada el campeonato 17 que es lo que ellos están esperando con ansia que hemos sufrido mucho y dejámoslo de atrás ya, que ya pasó, ya, ¿sabes? Estamos enfocados en lo de ahora que es el presente. La meta es venos ya al final con la copa levantada. Eso es lo que yo le puedo decir, que ese es el esfuerzo que tenemos. Exactamente, entonces, es el plan que tenemos. No, tú te puedes quedar. Sí, no me gustan los aviones. No, tranquilo, no, tranquilo, que nosotros llevamos una foto tuya y tú no te puedes quedar y te incluimos en el grupo ahí. Sí, en todos los lados lo vamos a poner, Severino. El punto es dame a mí todo el tiempo, porque un mensaje para la fanaticada y se fue en pandemia. porque tú dijiste que tú no quieres ir, entonces yo dije ya. Pero también déjalo ahí. A la fanaticada le vamos a poner también para la fanaticada la foto de Severino en el grupo. ¿Cuál es tu mensaje a la fanaticada que no escuchas que hable inglés? ¡Ah! ¡Luigi! Hay mucho, hay mucho, hay mucho. No, no, no. Mételo, mételo, yo voy a ti. ¿Se habla inglés en español? Yo voy a ti. Yo voy a ti. Gracias, señor, mi corazón. Yo voy a ti. Yo voy a ti. No, 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 porque... Tiene que ser, no tiene que ser algo, algo suave en inglés. Yo soy mi chico ahí. Sí, va bien, va bien, va bien. Tú va bien. No, I just want to tell you something, guys. Just trust and follow us and just give you support because we need you guys. ¡Wow! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿No? ¿Qué? ¿Tú sabes lo bueno? ¿Tú sabes lo bueno? Déjalo ahí que te burlaste. Que yo estaba pensando y si me lo pregunta porque yo lo diría en inglés. Y yo lo pensé hace rato, ya, parece ese chingo. Toma. Pues yo soy loco. ¿Qué pasa, viejo? ¡Eh! Lo grabé y ahí no me lo solté. No, no, pero de verdad, ¡eh! En la vida hay alta y baja. Y cuando hay baja, los verdaderos compañeros, hermanos y amigos y familia son los que están ahí. Eso le quiero decir que cuando usted está en baja, siempre, si su mamá es que está ahí y es la que lo va a apoyar, cuando nosotros estamos en baja, dentro del terreno, en el clubhouse, necesitamos su apoyo para seguir hacia adelante. Así que... ¡Excelente! ¡Liones! ¡Oye, vamos! ¡Mago! ¡Excelente! ¡Meta mano! ¡Meta mano! ¡Meta! 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 No se va a hablar de Puerto Carta. Este es el pendejo. La fanaticada que en realidad somos una manada y en realidad todos nosotros, nadie quiere ganar más que nosotros. Y el apoyo que ustedes nos dan, aquí ninguno de nosotros quiere fallar. Ni Severino, ni Almonte, ni Jimmy, ni yo, ninguno quiere fallar. Nosotros somos los que más queremos ponernos a ese niño en el CDO. Entonces, ese apoyo que ustedes nos dan cuando uno de nosotros falla. Vamos para encima o lo coges tú. Hay mimos que mucha gente que se sientan ahí arriba del logado. Falló fulano. Tranquilo, lo hacemos en el otro. Eso nos da ánimo a nosotros de nosotros, bebé, para el línea y siguiendo para el próximo turno como ánimo. Entonces, nosotros somos los mismos. Dejen que nos ataquen los de los gigantes, los del ISEI. Todo eso, pero ustedes no. La fanaticada de nosotros es el apoyo que nosotros necesitamos de ustedes en realidad. Unión, porque somos una humana. Ustedes somos nosotros y nosotros somos ustedes. O sea, somos del mismo equipo. Somos rojos toditos. Entonces, ese apoyo que ustedes nos dan que siga continuo y no importa no lo que suceda. Si cada quien falla un tú y no un pinche tiró un par de bolas, en realidad es un juego y lo que queremos es ese apoyo de que lo hacemos en la próxima. Ya. Barón. No hace nada. No hace nada. ¿Qué le digo? Yo sé que lo que ellos quieren es lo mismo que nosotros, un campeonato y lamentablemente lo necesitamos a ellos igual como ellos lo necesitan a nosotros. Y para que eso suceda, los fanáticos necesitan de los muchachos que están en el terreno, como decías tú, que ese apoyo de ellos diario ahí, apoyándonos y creyendo que en el momento difícil es donde uno mira para la grada. Los otros días, los otros días había un juego cuando estaban bien struggling y había un tipo allá arriba que parecía loco, pero a mí me engrifó. El tipo decía, yo voy a ustedes y ustedes son los mejores que hay aquí y nosotros perdiendo el juego como unos locos. Y eso me hizo mirar para adelante de nuevo y decir, allá arriba, aunque hay muchos con la cabeza para abajo porque estamos perdiendo, hay muchos que en verdad confían en nosotros. Y nosotros tenemos familia, tenemos amigos y salimos en el barrio en la mañana y no queremos que nos miren. Oye, perdieron tanta, tanta noche. No lo hacemos a propósito. Cuando salimos, por algo pueden estar seguros, vamos a dar 100% por esa camiseta roja y por cada uno de los que están ahí y ustedes también. Ay, man. Bien, bien. Me gustó. ¿Queremos ganar? Sí. Queremos ganar. Le vamos a dar el anillo. Queremos ganar. Dale. Queremos ganar para darle, le vamos a dar el anillo. Mira, en lo que... A fulana. En lo que firma la mesa, le tengo una pregunta que se quedó ahorita. Estaban hablando era que una familia de la comunicación de todo eso, pero para ustedes salir, por ejemplo, ¿a quién tú llamas? Quiero salir después del juego, dame un traguito, ¿a quién tú llamas? O si a algunos se ponen celosos porque no lo invitaron. Aquí hay uno que hay que llevarlo a la mala. No a la mala. A él hay que invitarlo como exclusivo, entonces... Ajá. Hay que hacer como... ¿Cómo te digo? Una carta timbrada con invitación, sus manos. Una buena así primero. ¿Quién es? Él y yo estaban hablando ahorita, lo estoy para llevar a un sitio para que se relaje un poco. Ese está riendo aquí, ¿veiste? Ese está riendo. Lo que me gusta es que ellos se tiran para adelante. Sí, el hombre es como que tú sabes. Él es como por parte. Hay que llevarlo a un sitio excelente. Al man aquí es fácil de convencerlo. Fácil. Oye, vamos a ir después de gallo. ¡Vámonos! De una vez dice. Nos fuimos. Tú le dices, allí hay un... ¡Vámonos! De una vez. ¿Cómo que dices? ¡Vámonos! Nos fuimos. Ganamos. Las últimas dos peleas las ganamos, fue. Las últimas dos peleas. Y ese mismo, ese... Ese yo le digo, vamos a hacer esto y esto. Si él no tiene planes, él está ahí. Por eso no hay incontrovencia. Sí, pero fuera de los que están aquí también, porque usted está solamente hablando de los que están aquí. No, o sea, de los que están aquí, pero no, también el grupo entero, toditos. Yo le digo ahora mismo a Mole, a Leia, a los jovencitos también. Que el complicado es, y después todo el mundo es heavy. Él es medio complicado, pero le entra... Señores, nos la ganamos fácil hoy, porque estos tigres hicieron el programa. Jimmy Paredes, Pedro Severino, Abraham Almonte, Erick González, junto a nosotros, que somos su comunidad de Entre Leones. Recuerden, este equipo está lleno de líderes y ellos mismos lo acaban de decir. Estamos bien. Escogido para adelante. A por la 17. Cuidado con el rojo. Esto ha sido entre Leones. Cuidado con el rojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!